Al R-18 lo pusieron, fue una traición, cita quien se identificó como integrante del cártel de Sinaloa en el estado de Colima, en un mensaje enviado a este medio. El supuesto integrante de la facción del Mayo Zambada, no revela el nombre del supuesto traidor pero advierte que habrá consecuencias, pues lo pusieron para que los de Jalisco lo emboscaran. Jorge Raúl Rosales Cristerna alias el R-18, señalado como líder del cártel de Sinaloa en el estado de Colima, falleció durante un enfrentamiento la tarde del pasado 6 de agosto, cuando viajaba a bordo de una camioneta blanca junto a su esposa en la carretera México 15 al norte de Mazatlán. Se indicó que el cuerpo del R-18 fue localizado a la altura del kilómetro 17 de la carretera, cerca de las inmediaciones de Elaval, según reportes de Río 12. Junto a él se encontraron los cuerpos sin vida de dos de sus acompañantes. El R-18 lideraba la confrontación criminal contra el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima, y recibía órdenes directas del Mayo Zambada, según el mensaje que nos enviaron firmado por la Magiza en Colima. Tras el abatimiento de Rosales Cristerna, según el mensaje que nos enviaron, su puesto lo ocupó Rafael Guadalupe Félix Núñez alias el Changuito Antrax, señalado recientemente por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, junto con los hermanos Alfonso y René Arzate García identificados como jefes de plaza del cártel de Sinaloa en Baja California. Esta información enviada a este medio fue confirmada por el semanario sinaloense Río 12 que el día de hoy publicó que Rafael Guadalupe Félix Núñez, habría relevado del liderato en el cártel de Sinaloa a Jorge Raúl Rosales Cristerna asesinado en Mazatlán. Según el comunicado del Departamento del Tesoro, Félix Núñez comenzó su carrera delictiva trabajando como sicario para el cartel de Sinaloa. En 2008, tras la separación del cartel de Sinaloa y la organización de los Beltrán Leiva, se integró a los Antrax, brazo armado que era liderado por el ahora fallecido Rodrigo Arechi Gagamboa el chino Antrax. Félix Núñez se ha convertido en un poderoso y violento líder del cartel de Sinaloa en la ciudad de Manzanillo, añadió el Departamento del Tesoro en el comunicado. Ellos dirigen las operaciones de tráfico de drogas del cartel, y están involucrados en la importación de grandes cantidades de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, a los Estados Unidos, concluyó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Respecto al R-18, un mensaje atribuido al cartel Jalisco Nueva Generación circuló en redes sociales, en donde la organización liderada por el Mencho se atribuía el asesinato del líder criminal. La Fiscalía del Estado de Sinaloa confirmó la muerte de Jorge Raúl Rosales Cristerna quien murió acribillado a balazos con dos de sus escoltas, su esposa resultó herida, pero se reportó estable. En el lugar de los hechos quedaron dos unidades, una camioneta Jeep último modelo color blanca con dos personas en su interior, con múltiples lesiones de bala, la otra era una Toyota Corolla en su interior con otro civil muerto. Al otro lado de la carretera las autoridades localizaron una camioneta Lincoln Navigator volcada. Dos civiles más resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital regional de Mazatlán. Uno de los escoltas abatidos del R-18 fue identificado como un capitán retirado de la Armada de México, del cual no se informó la identidad. Hasta el pasado 11 del presente mes, el cuerpo del R-18 continuaba en el servicio médico forense, ya que ningún familiar lo había reclamado informó el vicefiscal en la zona sur, Jesús Arnoldo Serrano Casteló, mientras que los cuerpos de sus dos escoltas fueron entregados a sus familiares. El funcionario añadió que a la esposa del líder del cártel de Sinaloa en Colima, quien resultó con heridas leves junto con un niño, se les brinda protección. Totalmente porque se hablaba de tres, de cuatro, de dos, se hablaba que también venían una mujer y unos niños dentro de la camioneta que estaban lesionados. Bueno, formalmente fueron en el acto dos personas lesionadas de no consideración, fueron dados de alta y también estaba por ahí una víctima mujer que tuvo una lesión leve y un niño que no tuvo ninguna lesión. No podemos aportar más datos, que son materia de reserva hasta este momento. Lo que sí les digo, pues que la Fiscalía ha estado sobre todo salvaguardando los derechos de estos. ¿Los acompañantes no quedaron bajo vigilancia policíaca? Precisamente eso es lo que les estoy tratando de decir, que hemos estado salvaguardándoles su integridad física y hemos estado en permanente contacto con ellos. En cuanto a diligencia ha sido necesario agotar en la carpeta. ¿Solicitaron protección? No le puedo decir esa. Lo que sí le puedo decir es que los investigadores han estado muy, muy al pendiente de eso. ¿Este R-18 tenía antecedentes aquí en Mazatlán? ¿Porque estaba viviendo aquí? No tenemos ese dato todavía formalizado como tal. Sabemos que radicaba en otra localidad, en otro estado. Sería trabajo de colaboración ya interinstitucional. Todavía no lo tenemos reflejado en la carpeta. ¿Las tres personas ya fueron reclamadas? ¿Los familiares? ¿Los tres que fallecieron? Fueron reclamados nada más dos. Formalmente identificados y está pendiente uno. ¿Cuánto por el interés? ¿Este R-18 que se le llama y alguno de sus escoltas? Sí, este que usted menciona como tal fue identificado a través de los datos de investigación que se llevaron a cabo y formalmente se entregará cuando se agoten los datos. ¿Aún no lo entregamos? ¿Aún no lo entregamos? ¿Familia no lo ha ido a investigar, a identificar? Formalmente no. Hay datos, como les digo, de que el investigador, la investigación obtiene de otras fuentes y por eso fue que fue identificado, pero formalmente la familia no ha acudido. ¿No ha acudido? No ha acudido. Y se entiende, yo creo que no ha razón. ¿Pero ya lo liberaron ustedes para que sea reclamado? En cuanto lleguen los familiares se va a liberar. ¿Por qué? No ha acudido.